Es verdad que también y otra de las dificultades con las que yo me suelo más encontrar, con las que nos haremos encontrar y los temores de las comisiones es que tienen en el protocolo, los protocolos suelen encargarles las tareas de valorar y calificar conductas. Entonces, claro, centrar el acoso exclusivamente en las conductas, perdiendo de vista la dinámica del acoso, que regularmente no se basa solo en las conductas, sino en una relación de poder, pues hace que muchas veces la gente se guíe por una lista, una especie de checklist y esto sí, esto no, y eso no nos ayuda desde luego a valorar la integralidad de una situación de acoso en el ámbito laboral.